Más de 200 millones de pesos están etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación para ser invertidos en el proyecto estratégico para la seguridad alimentaria PESA que impulsa la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla y Zagarpa en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación con el cual se atienden las condiciones de pobreza y marginación de las comunidades rurales poblanas. Este año tendremos más de 200 millones de pesos del programa PESA así están etiquetados desde el presupuesto de egresos de la Federación y esto por supuesto implica para las agencias de desarrollo rural la necesidad de ponerse a trabajar de inmediato, de buscar los mejores proyectos de organizar a la gente para poder mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas rurales del Estado de Puebla. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!